Nueva York, F. Guión Andrea Bocelli se tomó tiempo para elegir los temas inéditos para su nuevo álbum Sí, que hoy salió al mercado y en el que colabora su hijo Mateo, porque según el tenor, un disco no es una tarea prioritaria, hay que hacerlo con calma. Un disco no es una prioridad absoluta, hay que hacerlo con calma, paciencia y escoger las canciones bellas, esenciales, que le gusten a la gente, que son los que compran el disco, dijo Bocelli en entrevista con F. en un hotel en Manhattan. En 14 años, sí, en inglés e italiano, es el primer disco de canciones inéditas de la estrella italiana, que hoy promueve su nuevo proyecto en Nueva York junto a su hijo Mateo, quien, por primera vez, graba junto a su padre, en un álbum en el que también colaboran otros artistas Fallon Me es el tema que comparten. Siempre hacemos música cuando estamos juntos en la casa. La ventaja que hay ahora es que puede viajar conmigo. Hacemos muchas cosas juntos, afirma Bocelli. El tema fue incluido en la banda sonora de la película de Disney y el Cascanueces y los Cuatro Reinos, prevista para estrenar a finales de octubre. Sigue sus pasos para Bocelli, trabajar junto a su hijo le da la posibilidad de darle consejos con el ejemplo, y destaca que es una gran canción que puede servirle para lanzar su carrera si quiere dedicarse a la música. Bocelli afirma que su hijo Mateo, si quiere ser cantante, no creo que sea necesario que siga mis pasos sino construir su propia carrera. El que sigue los pasos de alguien nunca será un buen primero sino que será el mejor segundo. Mateo debe ser el mejor primero, dice el orgulloso padre. Invitados en el disco también tiene como invitados en el álbum a los exitosos cantantes británicos Ed Syram, con quien vuelve a trabajar, y Dua Lipa, cuyo dueto If Only está coescrito por Francesco Sartori y Lucio Cuarentotto, 1957-2012, con quienes había trabajado antes. If Only ya se escucha desde el pasado junio en inglés, italiano y español. Con Ed Syram tenemos una amistad recíproca, nos admiramos y Dua Lipa fue una sugerencia de la discográfica y salió muy bien, hizo muy buen trabajo, destaca sobre la cantautora. Bocelli, que ha dicho que es extremadamente difícil encontrar canciones que valgan la pena ser cantadas para el público, fue juntando poco a poco los temas para sí, que hablan de amor, fe y familia. Según afirmó, una canción bella se reconoce como a una mujer bella. Las canciones bellas, cuando las tienes de frente, todo el mundo la reconoce quiere volver a sus inicios con este álbum, el tenor quiere volver a sus raíces, a sus inicios, cuando era un joven cantante. Asegura que no hay elementos precisos para decir que una canción es buena o no. Si existieran sería muy fácil hacer música exitosa, argumenta el intérprete. La realidad es que una canción es buena cuando la escuchas, y el cuerpo te dice que es buena, se te eriza la piel. Eso es lo que realmente hace que una canción sea buena, destacó. Bocelli, que recibe en su hogar propuestas de canciones que llegan de todo el mundo, dice que no pide nada a los compositores, dejo que trabajen libremente. Espero que ellos comprendan la pasión que le pongo a cada trabajo. El resultado lo decide el público, que es para quien finalmente va dirigido el disco, afirma, le gustan los artistas que llegan a todo sobre sus jóvenes invitados, que incluye además a la soprano clásica rusa Aida Garifullina. Asegura que para él no hay una diferencia entre si un artista es joven o no. Para mí un artista es bueno o no, que le guste a todos como Tony Bennett. Para mí un artista es la persona que es capaz de llegarle a todo el mundo, señala Bocelli, que también invitó a este proyecto al pianista Rafael Gualatzi y al cantautor estadounidense Los Groban. El título del álbum fue sugerido por su hijo Samos. Si es la palabra que decimos cuando damos nuestro primer beso, cuando estamos de acuerdo con alguien, cuando queremos que alguien se sienta bien, si es la palabra que decimos siempre que las cosas acaban bien, por mil y una razones, si es la expresión de una palabra, una emoción y un sentimiento positivo, poderoso y humano, dijo el tenor. ¡Gracias!